El Gobierno Municipal del Cantón Palanda presenta su programa informativo Construyendo un mejor futuro Un espacio destinado a informar sobre la gestión municipal Entrevistas, reportajes y más En las voces de los protagonistas Y el diálogo directo con el alcalde del Cantón Segundo Jaramillo Quesada Bienvenidos Cordiales saludos amigos y amigas Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este su programa Construyendo un mejor futuro El Boletín Informativo Radial del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Palanda Durante este programa les informaremos sobre todas las actividades realizadas por la actual Administración Municipal Esto como un proceso semanal de rendición de cuentas Les da la bienvenida Diego Fernando Rodríguez Y les acompañaremos en la edición de hoy Sábado 24 de Febrero del 2018 Recordamos a todos ustedes que si desean volver a escuchar el reprise de este programa O compartirlo con su familia, con sus amigos Lo pueden hacer a través de nuestra cuenta de Facebook institucional Donde estamos con el nombre de Municipio de Palanda Iniciamos En esta edición contamos ya con la presencia de la primera autoridad del Cantón Palanda El Ingeniero Segundo Jaramillo Quesada Señor Alcalde, un gusto poder saludarlo Bienvenido, muy buenos días Muy buenos días amigos, amigas Rediscucho, un saludo cordial a cada uno de ustedes Gracias por estar acá En este informativo semanal Sábado 24 de Febrero del 2018 Gracias Fernando por estar acá Estamos contentos, gustosos a pesar del tiempo Ustedes conocen que como se ha dado esta semana Es bastante complicada Pero bueno, ahí hemos estado trabajando conjuntamente con las otras instituciones Para poder solventar los inconvenientes que hemos tenido Luego del invierno bastante fuerte que está por acá pegando Así es que amigos, un saludo cordial a todos quienes hacemos la familia municipal Concejales, trabajadores, empleados, jefes departamentales Todos quienes trabajamos en la institución municipal Gracias amigos por el trabajo Gracias por seguir trabajando con esa misma mística Esperemos que el tiempo nos acompañe Sobre todo ya que se alcen un poco estas fuertes lluvias Porque si no está bastante preocupante la situación Pero bueno, en todo caso hemos estado trabajando ahí Conjuntamente con el Consejo Provincial Nos hemos dividido en lo que es los sectores, las vías Para poder pasar, así es que amigos En estos tiempos de lluvia Yo creo que lo primordial es dar paso para que puedan transitar Hacia su lugar de destino Y luego sí a ir trabajando de acuerdo a lo que se puede hacer Y sobre todo lo que está programado Para ir habilitando nuevamente ya Como debe ser, así es que amigos Ténganos un poquito de paciencia Ustedes conocen que en estos fuertes tiempos invernales Siempre se van a producir estos fenómenos de derrumbes De tantas cosas quebradas que crecen Alcantarillas que se tapan Así es que más bien un pedido de un poquito también De tener cuidado sobre todo Y esperemos que en lo posterior Tomar las precauciones del caso Y gracias a Dios estamos ahí trabajando Hoy por hoy A lo mucho, a lo mejor uno o dos días están sin paso Anteriormente era mucho tiempo más Pero bueno, estamos ya con la maquinaria ahí distribuida En todas las vías Para poder solventar estos impases que se han producido Pero bueno, esperemos también que la situación invernal No sea tan fuerte, Fernando Para poder de alguna manera contribuir Para que ustedes amigos de las parroquias Se puedan trasladar hacia la cabecera cantonal Y sobre todo también en la vía principal Hemos estado trabajando Yo creo que eso es importante Más allá de no tener la competencia Pero bueno, lo importante es que Dentro de las posibilidades un agradecimiento Que a los operadores, a todos quienes trabajan Que a pesar de la lluvia, a pesar de la noche Hemos estado trabajando ahí Con el afán de dar el paso Para que nuestros amigos transegundos puedan llegar a su destino También aquí es un pedido formal Para que sobre todo en las noches Ya cuando esté bastante lluvioso No trasladarse Porque vamos y sabemos que tenemos inconvenientes En ese sentido Así es que amigos Tener un poquito más de cuidado Bien Durante esta semana A pesar de lo como ha dicho Los derrumbes que se han suscitado Nosotros estamos trabajando ahí En lo que es el asentamiento de las calles En el Porvenir del Carmen Ellos están de festividades Así es que también agradecerle al señor presidente Estamos ya para salir hacia la parroquia En el Porvenir del Carmen Hoy tenemos la reunión de conmemoración De un año más de vida política Son 37 años de parroquia de sesión Así es que amigos Felicidades a quienes hacen la parroquia En el Porvenir del Carmen Una parroquia bastante extensa La más grande que se podría decir aquí La que conforma nuestro querido Cantón Palanda Gente trabajadora Luchadora Así es que estamos ahí Para salir a ser testigos Y sobre todo estar dentro de lo que es La sesión solemne Así es que mis felicidades A todas las autoridades A todos quienes pertenecen a la parroquia Y que Dios Les dé las fuerzas necesarias Para seguir trabajando Por engrandecer Esta querida parroquia En sí El Cantón Así es que Ahí estuvimos trabajando Se nos quedaron pollo Nuestros proyectos pendientes Vamos a ver si Los próximos días terminamos Pero bueno Lo más importante Sobre todo Se dio Los trabajos realizados También pasamos Hacia el barrio de Tapala Ahí también estamos trabajando En lo que es A desaviento de las calles Ellos también Me parece que El 19-20 de marzo También están de festividades Así es que amigos También ya Al paso Arreglándoles Todo lo que es Las calles Todo el estadio Igualmente Y teníamos Ahí algún inconveniente También en la vía A quebrada onda Así es que También estuvimos ahí trabajando Arreglándolo Para que Ellos están trabajando Con un esfuerzo De todos los moradores Quienes hacen Quebradonda Libertad Palmeras A los amigos Así es que Felicidades a ellos Se han organizado Para realizar un puente Provisional Así es que Ahí estamos De alguna manera Ayudándolos Estamos ya con El material Petrio arriba Esperemos que El día de ayer El día de hoy Están de pingas Para poder Fundir lo que es Los muros Así es que amigos Estamos coordinando Los trabajos También seguimos Trabajando ahí En lo que es La vía Hacia Palmermeras Esperemos también No tener inconvenientes Sobre todo Por el tiempo Que se arregle Para poder avanzar Como está Dentro de un programa Así es que amigos Una vez que Realicemos ya Coordinadamente El puente A lo mejor ya Tenemos que pensar En lo que es En el lastrado Así es que amigos Estamos seguros Que lo vamos a hacer En los próximos meses En el lastrado También porque De nada sirve Aperturar Si no podemos Enlastrar Lo que es la vía Para que haya de servicio Así es que amigos Estamos ahí Trabajando en ello Igualmente En lo que tiene que ver Derrumbes En la vía Nueva Esperanza También ahí hemos solucionado Algunos problemitas Debido a la inclemencia Del tiempo Se produjeron Bastantes derrumbes Así es que De todas maneras En la semana Hemos trabajado en ello En la vía También se aguinomal Independencia Igualmente Se dieron algunos problemas En las juntas También estuvimos ahí Conjuntamente Para poder solucionar Y dar el paso necesario Para que puedan salir Y transitar libremente Así es que amigos Son trabajos Que se han desarrollado Durante esta semana En cuanto tiene que ver Con la maquinaria También la vía Hacia la canela También se encontraba Bastante difícil Pero ahí Como les había dicho Nos dividimos Con el consejo provincial Pero igual La excavadora Estuvo trabajando En lo que tiene que ver En la quebrada De Kumandai Igualmente Estamos trabajando Haciendo unas calles Para poder Tener el acceso Correspondiente Hacia el terraplan Donde se va a construir La canchita De uso múltiple De ese barrio Así es que Estamos repartidos Por algunos sectores Sobre todo Para poder Trabajar y cumplir Dentro del programa Con las obras Que están Péramente establecidas Amigos Igualmente Acá en la cabecera Cantonal Se viene dando Lo que es La construcción De la cancha sintética Como todos tienen Conocimiento Ahí en la escuela Dolorosa Así es que amigos Los trabajos Se dan de acuerdo A un cronograma También Aquí tenemos Algunas entrevistas Tanto con el Viscredor Con personas Así es que Fernando Démosle paso Estas entrevistas Para que sean Escuchadas por la ciudadanía De acuerdo ingeniero Para conocer más Sobre esta obra De gran importancia Vamos también A escuchar la entrevista Con el ingeniero Iván Vallejo Quien es fiscalizador De esta obra Así que mucha atención Buenos días Te comento Que básicamente Estamos avanzando En temas De excavación Para drenes En la cancha Es un trabajo Muy importante Puesto que Nos permite A futuro No tener problemas De acumulación De agua De ningún tipo De escorrentías Adicionalmente Estamos trabajando También en lo que Es el cerramiento El cerramiento Incluye Un murito Perimetral Así como Malla electrosoldada Y tubo Galvanizado De dos pulgadas También estamos Muy avanzados En lo que es El tema De los graderíos Aclaro que Estos Están siendo Construidos De estructura Metálica Tenemos un aproximado De un 50% De avance En lo que es El tema De la obra Y es así Que nos estaríamos Manejando Dentro de los Plazos establecidos Para la culminación De esta Muy importante Obra Hemos tenido Mucho cuidado De tomar Las medidas Necesarias Para que A pesar De las condiciones Climáticas Se avanza A buen ritmo Y no se ha paralizado En ningún momento Los trabajos Es una obra Muy importante Una obra emblemática Se está dando Un paso inicial En este tema De lo que es Impulsar Con este tipo De obras Desde luego El deporte Y esperemos Que sea Cuidado Y bien acogido Por toda la ciudadanía Porque es para ellos Es para su Su beneficio Y esperamos Que tenga un buen uso Y una buena acogida Esta obra La mano de obra Y la construcción De la misma De acá Del lugar Exactamente También se ha controlado Eso Que de acuerdo A lo establecido En la ley Hay un porcentaje De mano de obra Local Y se está cumpliendo Con este tema También Muchas gracias A ti Vamos a la hora Referente a este tema Vamos a poner También en su consideración La entrevista Con el señor alcalde Del Cantón Palanda Quien nos brinda Detalles De estos trabajos Sí Realmente Yo creo que Era una deuda pendiente Y lo asumo De esa manera Porque eso fue Un compromiso Desde campaña Que se ofreció Y sobre todo Para nuestra gente Nuestros amigos Deportistas de Palanda Y de todas maneras Se ha retrasado Por diversas situaciones Ustedes conocen Amigos A lo mejor Quienes habitamos En Palanda No tenemos Los terrenos adecuados Pero bien Yo creo que Gracias aquí Se ha gestionado Para hacer un convenio Con el vicariato Y creo que es El sector Donde nos brinda La seguridad del caso Porque ustedes conocen Que es una obra Que sobrepasa Los ochenta mil dólares Y esperemos Que en lo posterior También realizar gestiones Y ver Cómo se puede poner También la cubierta Que es la finalidad Para que sobre todo La canchita De uso Y sobre todo Que perdure Por mucho tiempo más Así es que Dentro de lo que está Estaba establecido Tenemos el conocimiento Que estas obras Tienen un periodo De duración Pero si la cuidamos A través de una cubierta Yo creo que El tiempo que nos va a durar Será un poco mayor Pero bueno En todo caso Ya estamos trabajando En ello Al inicio Se trabajó bastante En lo que es El desalojo De material Está ya actualmente El trabajo En un cincuenta por ciento Ya va tomando forma Que es lo importante Y esperemos Que lo más pronto posible A lo mejor El fin de marzo Ya esté la cancha Ya para poder hacer La inauguración Que yo creo que es Lo que anhela La gente La ciudadanía De nuestro cantón Y estamos cumpliendo Con esta obra maravillosa La primera cancha Que cae En la cabecera cantonal Esperemos que Este trabajo Se los pueda replicar Con el tiempo A través de las otras parroquias Pero bueno Es un poco más adelante Esperemos que Hoy por hoy El trabajo termine Como lo había dicho Anteriormente El fin de marzo Y para que ya esté Al uso del servicio De la colectividad Sobre todo En la mañana Que preste servicio A los niños De la escuela valorosa Y por las tardes Ya a partir de las tres Cuatro de la tarde Que sea al uso Para toda la ciudadanía Aquí del Cantón Palanda Avanzamos con el programa Señor Ingeniero Bien Igualmente Amigos Como ustedes tienen conocimiento Algunas obras Se nos quedaron estresadas Estamos ya Dando inicio Otras también ya terminando Son obras pequeñas Pero dentro de esas Están unas escarinatas Que estaban programadas En Vallehermosa Así que también ahí Agradecerle a la ciudadanía Por la colaboración Estamos prácticamente Ya concluyendo Está en alrededor De un 70-80% Esta obra Que era muy necesaria Muy importante Así es que amigos Hemos cumplido Con esta obra También está pendiente Ahí en Fátima Estamos también ya Realizando los convenios Haciendo el presupuesto Para que sea lanzado Al portal Lo que tiene que ver Un graderío Que es importante Esa es la escuelita Ahí de Fátima Así es que amigos Un poquito de paciencia Para poder trabajar Y sobre todo cumplir Con estos ofrecimientos Estos que en este Estas obras Son ya prácticamente De este año Fernando Así es que Estamos dando Los primeros pasos Lo que es firmar El convenio Conjuntamente Con el gobierno Parroquial de Valladolid Lo hemos hecho En días anteriores No solamente esta obra De un puente En Río Blanco Ahí también tenemos Un puente En Río Quingo Como también El cerramiento De la cubierta De San Graviel Y también un convenio Con lo que tiene que ver El mantenimiento De caminos regionales Lo que corresponde A la parroquia Valladolid Así es que estos proyectos Se estarán dando En los posteriores meses Amigos Y tenemos aquí también Algunas entrevistas Fernando Con el presidente Del barrio Vallehermoso Así es que Agradecerles a todos ellos Esperemos que El trabajo ya Prácticamente En los próximos días Ya se termine Y quede a disposición Esta obra Para el beneficio De los amigos Del Vallehermoso Así es que Démosle paz También Fernando Al morador De este sector Correcto señor alcalde A continuación Los invito a escuchar El diálogo Que mantuvimos Con el presidente Del barrio Vallehermoso Respecto de las escalinatas Que se construyen En este sector Mucha atención El gusto De que Si se acuerdan De estos barrios Que están Un poco alejados Y no No muy Atendidos Más antes Pero hoy si Ya un buen Avance Y para que Gracias a Dios Estamos avanzando Con estas gradas Y yo creo Muy pronto Se ha de terminar Agradecidos Tanto el barrio Como mi persona Pues En calidad de presidente De De Promejoras De aquí De Vallehermoso Gracias a Dios Este Está este Buen avance Que se ha hecho Y Mejoramos Muchísimo Por el motivo De que Siempre ha habido Percanzan Ha habido Se han lisiado Justamente Unas personas Ahí en una piedra Que había fea Incluso al bajar Ahí a la A la urnita Totalmente Feo Y Si ahorita Se está Bonito No todavía Muy culminada La obra Pero Si Ya muy pronto Se ha de culminar Si está bien Está rápido Esta obra Sobre todo El graderío Lo han hecho Muy pronto Totalmente Diferente A lo anterior A la Administración Anterior Dios quiera Que En esta próxima Elección Que va a haber Nuevamente Sea nuestro alcalde Arrancamos ya Con el tercer bloque De información Bien Durante esta semana También Hemos asistido A una reunión Muy importante Como es Gracias aquí A la invitación Del señor Prefecto Estuvo la Viceprefecta Ahí En esa reunión Así es que Mi agradecimiento A ellos Por la apertura Sobre todo Yo creo que Es un tema Muy importante Lo que tiene que ver Con el cuarto Eje vial Algunas autoridades De nuestro hermano País Del Perú Como también Autoridades De nuestro hermano Cantón Chinchipe Y naturalmente De la provincia De Zamora Los que tienen que ver Señor gobernador Algunos delegados De cancillería También creo que Eso es importante Esperemos que Estas reuniones Los compromisos Que habíamos asumido Que asumimos Realmente Se puedan cumplir Así es que Estaremos ahí Haciendo el seguimiento Respectivo Y como Tienen ustedes En conocimiento Que el cuarto Eje vial Es importante Sobre todo De alguna manera Se ha gestionado Independientemente Por cantones Autoridades Pero yo creo Que el sentir Es de todo este sector Tanto Chinchipe Como Palanda Que se concluya Con este sueño Y sobre todo Como es un compromiso De estado Entre el gobierno Del Perú Y el gobierno Del Ecuador Así es que Amigos Nosotros como ciudadanos De este sector Exigimos que se cumplan Y en esta reunión Hubieron ciertas intervenciones Donde se aclararon Ciertas situaciones Pero lo que más Lo más importante Es que El señor director De obras públicas De la METO Regional En este caso El ingeniero Jaime Calderón Nos confirmó Los recursos Sobre todo Que está destinado Para el primer tramo Así es que También Nosotros hemos exigido De que ya En los próximos meses Se pueda ya Lanzar al portal Para que se pueda Contratar Lo que es los puentes Lo que es los estudios En cuanto tiene que ver Algunas fallas En el primer tramo Como también En el segundo Así es que Son sugerencias Sobre todo También Es el clamor De ustedes Como ciudadanos Que habitamos Tanto en Palanda Como en Chinchipe Que queremos ver Ya este proyecto A lo mejor Ya la gente Trabajando En los puentes También ya Ahí Dando trabajo A nuestra gente Sobre todo Porque Ustedes conocen Que son obras Muy importantes Los cuatro puentes Que se tienen que construir Así es que Amigos También tenemos Algunos audios Y ante todo Mi agradecimiento A todas las autoridades De nuestro hermano País del Perú Porque ellos también Son quienes De alguna manera Lideran También conjuntamente Con las autoridades Que pertenecemos A este sector Venimos luchando Por este gran sueño Que se haga realidad Sobre todo La culminación De este cuarto eje vial Así es que Demos paso Fernando A estas intervenciones De quienes estuvimos En esta reunión Como usted lo señaló Señor alcalde Vamos a compartir Un resumen De lo que fueron Las intervenciones En cuanto al tema Del cuarto eje vial Primero escucharemos Lo que manifestó El director provincial Del Ministerio de Transporte Y Obras Públicas Jaime Calderón Nosotros conocemos Perfectamente La problemática Y la importancia De la vía Bellavista Zumba-La Barra Y también conocemos De la importancia Del primer tramo Que corresponde Desde Vilcabamba Hasta Bellavista Es por esta razón Que estamos gestionando Que se den los recursos Como ha sido Un compromiso Del señor Ministro Y el doctor Pablo Granda Los recursos Para Concluir Los cuatro puentes Que son de vital importancia Para La El primer tramo De la vía Y efectuar Un estudio De redimensionamiento Del segundo tramo Que permita Se Pueda Optimizar Los recursos Ahora Que el país Está con Bastantes problemas Económicos Siendo realistas Para poder Realizar El segundo tramo Que corresponde Desde Bellavista Hasta Zumba Y La Valsa Yo considero Que La ciudadanía De los cantones Palanda Y fundamentalmente Chinchipe Ya deben estar Cansados Del engaño Del cuento Fundamentalmente Cuando se Presentan O se acercan Los asuntos Electorales Nosotros aquí Primero Creo que está Aclarado Que No somos Candidatos Somos funcionarios Públicos Tenemos la obligación De De Gestionar Y Sobre todo Tenemos la Responsabilidad De decirles La verdad Este año Con crédito Sin crédito De la Carta Hay un compromiso Desde el Ministerio De Transportes Y Públicas Y lo que les digo Es porque estoy Autorizado Del señor Ministro Del señor Vice Ministro De que van a ver Los recursos Para este año Iniciar con los Trabajos De la construcción De esos puentes Y por otro lado Se está gestionando La consecución De los recursos Ahí si puede ser Podría ser Con algún crédito Internacional Los recursos Para concluir La vía Desde Bellavista Hasta La valla Pero Por nuestra parte Estamos haciendo El esfuerzo Para tratar De mantener La vía Por lo menos En un estado De transitabilidad A pesar De el invierno Que se ha golpeado Duro Aquí quiero Expresar Un agradecimiento Un reconocimiento Al señor Alcalde De Palanda Fundamentalmente Porque nos ha apoyado Decididamente Para Limpiar La vía Hasta que Nuestras máquinas Lleguen Nosotros tenemos Limitaciones En maquinaria Tenemos limitaciones En personal Hacemos un esfuerzo Tenemos la disposición Ministerial Y nuestra disposición De trabajar 24 7 El señor Director Distrital No llegó Hoy Él está desde ayer Recorriendo esta vía Preocupado Por los temas Que se dieron Estos últimos días Pero si no fuera Por el apoyo Del señor Alcalde Que está aquí presente Nos ha colorado El alcalde Del Cantón Chinchipe También hay que Reconocer al Consejo Provincial Que también Nos ha colaborado Cuando es necesario Para poder Mantener esta vía En manos Conciencia Ahora les participamos La intervención Del concejal De Palanda El licenciado Héctor Carrión Quiero saludar Los esfuerzos Y los convenios Que se hacen Felicitar Y también Condenar Aquellos que no se cumplen Hace meses atrás Mediante Escrito Recibí el gentil El cargo Del señor alcalde Para conformar La comisión De la provincia Para la gestión Del cuarto eje Vial Y ahí estuvo Mi compañero Quimia Antecedió En la palabra Lamentablemente Aquí del municipio No pudieron Ir No sé Cuáles serían Las razones Allí estuvimos Y nos dio Mucha tristeza Porque un técnico Del ministerio Nos supo decir Que este proyecto No es importante Qué pena Señores Estas reuniones Es verdad Que tienen carácter Importante Pero debemos Tomar acciones Es un proyecto Binacional Que hace veinte años Nació la idea Y que hasta la vez No ha podido Concluirse Y simplemente Señores Porque nosotros En el tablero Electoral No significamos Nada Así nos consideran Desde parte Del gobierno central Como pequeños Nos olvidan Se olvidan Que somos seres humanos Quienes vivimos En la frontera En el sector rural Y se olvidan Del sector campesino Pese Que es Uno de los sectores Importantes Porque desde aquí Producimos la comida Para que se alimente La gente que vive En la ciudad De eso nos estamos Olvidando Así que Mi pedido Es De que vayamos A golpear Las puertas Allá en Quito Como lo dijeron Los dirigentes Tanto Del Perú Y que también Lo hagan así En Lima Porque de otra forma No nos van a escuchar Aquí nos podemos Pasar la vida En reuniones Están reuniones En haciendo documentos Y no se va A llegar a concluir El cuarto eje vial Nosotros Quienes vivimos En el vecino Cantón de Palanda En su mayor parte Ya tenemos concluido Pero no podemos Quedarnos apáticos Ni ser desconvenidos Con nuestros hermanos De Chinchipe Y con los pueblos Norte del Perú Este es un proyecto Binacional Que nos beneficia A todos los pueblos De la frontera Entonces mi pedido Va En que En este momento Fijemos una comisión Para trasladarnos A la ciudad de Quito Y hablar Y exponer De frente Esta necesidad Tan emergente Que la estamos Viviendo Muchísimas gracias Por haberme escuchado En esta reunión Esto fue lo que manifestó El alcalde del Cantón Palanda El ingeniero Segundo Jaramillo Quezal Primeramente Agradecerle La invitación Que nos ha hecho propicio Y si yo creo que Como decía Nuestro querido Concejal Acá de Palanda No el hecho De que a lo mejor Este el primer tramo En un 80 90% Quiere decir Que nosotros Ya estamos A lo mejor Ya solucionados No Yo creo que Estamos involucrados Y sobre todo Es importante Como habíamos dicho En alguna otra ocasión No solamente Es importante Para Chinchipe y Palanda Este Terminación del 4º de Juvea Creo que Como zona 7 Es muy importante Para Loja, Zamora y El Oro En fin Ingeniero Yo creo que Somos agradecidos Ya usted lo acotó No creo que valga Volver a lo mismo Creo que desde el año anterior Venimos gestionando Y vaya que he tenido eco Creo que También A través de comisiones Conjuntamente con los amigos Del Perú Hemos asistido a algunas reuniones En Quito En Loja Y bueno Pero creo que Ingeniero Si me he pedido Ya es ya oficial Creo que ya sabemos Que tenemos los recursos Todos conocemos Y gracias que llegan los recursos Sabemos también que Y agradecerles también A las técnicas Ingenieras Que están haciendo la inspección Pero me he pedido más allá Yo creo que ya es hora De que de alguna manera Ingeniero Nosotros Como usted conoce Queremos ya que a lo mejor La contratación de los puentes Ya se efectivice Porque si están los recursos Ya queremos que haya El financiamiento Está ahí Por lo menos Que ya esté en el portal Porque ahí estamos ya viendo Que a lo mejor La obra se va a cristalizar Porque si seguimos Hablando de que tenemos Los recursos Pero si ya No lo vemos en el portal Todavía no estamos creyendo Que se va a hacer realidad Entonces me he pedido ya Ingeniero Que para el segundo semestre O el segundo trimestre Por lo pronto Estén ya contratantes Porque usted sabe El periodo del tiempo Que se va a llevar Porque si a lo mejor Pensamos sacarlo En el segundo semestre Prácticamente estaremos hablando Que para noviembre Y diciembre Ingeniero También un saludo De directorio Usted conoce El trámite Entonces Si sería interesante Que ya para el segundo trimestre Quiere decir que a partir de abril Ya esté ya Contratándose A través del portal Porque esto lleva Un tiempo Que todos conocemos Así que eso me he pedido Y no sé Si con esos recursos Ingeniero A lo mejor aclaramos Aquí también a la audiencia No solamente Alcance para los puentes Que son importantes También tenemos Usted Alguien ya nombró acá Tenemos varios tramos Que se suscitan Algunas dificultades Fallas geológicas Y todos conocemos Quienes ya Han transitado por ahí Que también sean incluidos Como también a la vez Los pasos que tenemos pendientes Tanto en Palanda Como en María Bolí Así que ingeniero En ese sentido Vaya mi pedido Y tomando Las palabras acá De nuestro amigo Miguel Yo creo que Si pensamos A lo mejor Es interesante Que se haga Estas reuniones Acá Justamente En las fronteras Pero a veces También trae Algo en contra Yo sé que a lo mejor Muchas autoridades No están acá presentes Por la lejura Y tanta cosa Yo creo que No sé Si propongo A lo mejor Para la próxima reunión No sé si nos ayuda A canalizar acá El ingeniero Calderón Hacer el ojo Donde tenemos A lo mejor Los medios de comunicación Tenemos la prensa Y eso también nos ayuda Para de alguna manera Presionar a las autoridades Para que nos tomen en cuenta Como se dice A lo mejor Que por cuestión de votos No estamos tomados en cuenta Yo creo que Si Es importante A lo mejor Hacer esa reunión Y también el problema De ustedes Yo creo que también Es sentido Los amigos De la Nambija Creo que también Hacemos eco De que puedan solucionar Me parece que por ahí Va más ese tema De gobernación Tema de cancillerías Trabajo de ellos Más bien son temas Administrativos Para que se pueda Cristalizar El tema de la ruta Y que se pueda llegar Ya a hacer realidad La transportación De los amigos Tanto desde Yanzasa Me parece que es pasando Por Loja Hacia Jaén Y muchas gracias A mi invitación Al día de la inauguración Por motivos ajenos No pude asistir Eso sería mi pedido Ingeniero más puntual Que ya se efectivice También con los informes De nuestras técnicas Acá Para que De alguna manera Ya ver Hecho realidad Por lo pronto Porque es necesario Y es muy importante Esta terminación Del cuarto de Givial Así es que Muchísimas gracias Y éxitos A cada uno de ustedes En mesa directiva Gracias amigos Por seguir En nuestra sintonía Bien Antes de concluir Amigos Un saludo cordial A todos Que nos siguen Realmente estamos contentos Gustosos De poder trabajar Poder seguir Luchando por grandes objetivos De nuestro cantón Al igual que Un agradecimiento sincero A todos los concejales En esta ocasión Hacemos también Acá un audio De rendición de cuentas Del concejal Marco Godoy Así es que Antes de concluir Esperemos que La situación también Económica Mejore Sobre todo Los recursos Lleguen a nuestra institución Para poder De alguna manera Dar algunos anticipos De algunas obras Están ahí retenidas Así es que Esperemos en lo posterior Ya el tema de La canela También ya me parece Que la próxima semana A lo mucho A media semana Estará el contratista También ya Trabajando Ya iniciando sus trabajos Eso ya está Prácticamente definido Esperemos también En boleros También iniciar Ya lo que es La construcción De la casita comunal Y algunas otras obras Que en lo posterior Estaremos ya Indicando Los inicios de trabajos En estas obras Que están un poquito Retrasadas Pero bueno Esperemos que también Todo depende De los recursos económicos Que lleguen a nuestras Arcas municipales Y poder nosotros De alguna manera Dar los anticipos Si se pueda construir Los trabajos En estas obras En algunos sectores Así es que también Tenemos prácticamente Ya definido Lo que es la inauguración Del adoquinado En la parroquia San Francisco Y a la vez También hacemos La invitación Para el día 9 de marzo El viernes 9 de marzo Estaremos haciendo La inauguración Así es que amigos De San Francisco Que nos acompañen Pues tenemos ya Cruzando también La invitación A través de la misma misora Y sobre todo Vamos a coordinar La situación Para que se lleve De la mejor manera Esta gran inauguración Lo que es un trabajo También un sueño Por parte de los amigos De San Francisco Tenemos ahí El entorno De la cubierta Obra ofrecida Y obra concluida Trabajada En esta administración Así es que amigos Es el próximo 9 de marzo Antes de finalizar Entonces dejamos Con la intervención De nuestro compañero Marco Así es que Muchísimas gracias Fernando Muchísimas gracias A todos ustedes Gracias por la sintonía Y nos vemos El próximo sábado Un abrazo a todos En esta edición especial Queremos dar la bienvenida Al concejal Marco Bodoy Quien nos hará Una explicación De lo que han sido Las diferentes aprobaciones Para firmas de convenios En el 2017 Esto como parte Del proceso De rendición de cuentas Que llevan adelante Los ediles Del Cantón Palanda Señor concejal Bienvenido Muy buenos días Bien Fernando Buenos días Primeramente quiero agradecer A Dios por darme La oportunidad De estar aquí Amigos Radio oyentes Por expresarles Un afectuoso saludo Al cumplir un año Más de trabajo Con las obligaciones Que el pueblo Nos encomendó Y basándome En el artículo 58 del Cotán Donde indica Que estamos obligados A rendir cuentas A sus mandantes Y por tal razón Un manifiesto Que en el transcurso Del año 2017 Se trabajó En forma conjunta Con los compañeros concejales El señor alcalde Con las diferentes instituciones Para solventar Las necesidades Que existen En el diario vivir Mismas que En muchos De los casos No contamos Con las competencias Como gobierno municipal Y para ello Nos permitimos Autorizar La firma de convenio Al señor alcalde Con los diferentes Gobiernos parroquiales Gobiernos provinciales Instituciones de gobierno Central Asociaciones Entre otros Con ellos Se ha venido Trabajando Con responsabilidad Y dedicación En los siguientes Convenios Que a continuación Detallo Convenio Entre el gobierno Autónomo Esantilizado Del Cantón Palanda Y el Ministerio De Inclusión Económica Social Para la implementación De servicios De servicios De desarrollo Infantil La implementación De servicios De adultos mayores La implementación De servicios De personas Con discapacidad Ahí si quiero Indicar Con ciudadanos De nuestro Cantón Palanda Que siempre Hemos estado Aportando Nuestro contingente Para las personas Con discapacidad Y nuestros amigos Adultos mayores Convenio celebrado Entre el gas Del Cantón Palanda Y el gobierno Autónomo Centralizado De Zamora Chinchipe Para el mantenimiento De la red Vial rural Del Cantón Palanda Esto también Quiero indicar Desde el inicio De nuestra administración Hemos autorizado Al señor alcalde Para la firma Del convenio Para que el municipio Pueda intervenir Con las máquinas Y hacer el mantenimiento Respectivo A favor de toda La comunidad Primera adendo En convenio Celebrado Del gobierno Autónomo Centralizado Del Cantón Palanda Y el gobierno Provincial De Zamora Chinchipe Para la apertura De la vía Saguinomá La independencia Aquí en el Cantón Palanda Una vía Muy interesante Una vía De integración De los dos pueblos Tanto Saguinomá La independencia Que estos pueblos Por mucho tiempo Vivieron marginados Y ahora contamos Con la vía Más o menos Son 3.8 kilómetros Y tenemos Ya culminado En su totalidad El 100% Convenio Tripatito De cooperación Incelebrado Entre el gobierno Autónomo Centralizado Del Cantón Palanda Y el gobierno Autónomo Centralizado De la provincia De Zamora Chinchipe Y el gobierno Autónomo Centralizado Parroquial Del Porvenir Del Carmen Para el mantenimiento De caminos De herradura De la jurisdicción De la parroquia Del Porvenir Del Carmen Para la construcción De la glorieta En el parque Del barrio Santa Clara Parroquia El Porvenir Del Carmen También quiero Indicarles Que se hizo Una primera etapa Y en este presupuesto De este año Ya se ha dejado La partida Para la culminación De esta prestigiosa obra Como es la glorieta En dicho barrio Convenio Celebrado Entre el gobierno Autónomo Centralizado Del Cantón Palanda Y el gobierno Provincial De Zamora Chinchipe Para la construcción De adoquinado Y bordillos De acceso A la ciudad De Palanda Vía Loja Entre la calle 3 Hasta el límite Urbano Sector La Dolorosa Ahí también Quiero indicar Que ya se ha trabajado En la construcción De los bordillos Y se ha tenido Que suspender El trabajo Por la construcción Que se está haciendo De la cancha Sintética Que está en el sector La Dolorosa Y aquí A los próximos días Se estará Retomando Nuevamente Los trabajos Convenio Celebrado Entre el gobierno Autónomo Centralizado Del Cantón Palanda Y el gobierno Autónomo Centralizado Parroquial De Valladolid Para la construcción De la primera etapa Del cerramiento Exterior Del parque Los recuerdos De la parroquia Valladolid Cantón Palanda Provincia De Zamora Chinchipe Ahí también Quiero indicarles Que se ha hecho Un convenio Y se encuentra Ya en su totalidad Ya el 100% De la obra Concluida Un bonito Cerramiento En el cementerio Convenio Celebrado Entre el gobierno Autónomo Centralizado Del Cantón Palanda Y el gobierno Autónomo Central Provincial De Zamora Chinchipe Por la adquisición De vehículo Tipo Buseta Para el fomento Del deporte En el Cantón Palanda Y también Es un trabajo Conjunto Que se lo está Realizando Con el gobierno Provincial Y está en su Proceso De compra Del vehículo Convenio Celebrado Entre el gobierno Autónomo Centralizado Del Cantón Palanda Y el gobierno Provincial De Zamora Chinchipe Para llevar A efecto El evento De difusión Y exposición De la interculturalidad Y biodiversidad La producción Y la promoción De potencial Turístico De los cinco Rutas Turísticas De la provincia A través De los nueve Cantones De la provincia También cabe Indicar Que también Hemos autorizado Señor al señor Alcalde Para hacer Para hacer Conocer El turismo En nuestra provincia Y en nuestro Cantón Ya que tenemos Muchos Atractivos Turísticos Y por ello Hemos autorizado Este tipo De convenios Convenio De asignación De recursos No reembolsables Celebrado Entre el Banco de Desarrollo Del Ecuador Y el gobierno Autónomo Centralizado Del Cantón Palanda Para el Confidenciamiento De la autorización De catástrofes Prediales Del área Urbana Del Cantón Palanda Incluye Sus parroquias Es un mandato Constitucional Del gobierno Autónomo Decentralizado Del cantón De todos los cantones Para la autorización De los catástrofes Eso también Quiero indicar Amigos Conciudadanos De nuestro Cantón Palanda Que no se alarmen Tal vez de repente Digan que es Para cobrar impuestos Es para Autualizar El catástro Y para Para poder Ver Las necesidades Que existen En nuestro Cantón En nuestras Parroquias Y así también Pedirles De manera Especial A todos Quienes Habitamos Acá Que Lo más pronto Andir técnicos De la consultoría Y les ayuden Con la Información Seria Además Se aprobó Las siguientes Resoluciones A principios del año Se autorizó Al señor Alcalde La suscripción De convenios De cooperación Interinstitucionales Y se han autorizado Particiones Extrajudiciales Se han aprobado Reformas Presupuestarias Del año 2017 Se conoció La liquidación Presupuestaria Del ejercicio Económico Del año 2016 Se han aprobado Proyectos Dentro del área De los microemprendimientos Productivos Como para la crianza De cuyes En apoyo A los grupos De atención Prioritaria Elaboración De raciones Balanceadas Para alimentos Animales Para llevar adelante El proyecto Para fortalecer Las presiones Interculturales Como Cantares De mi tierra El proyecto Para la feria Ganadera Agrícola Que se realiza Dentro de las festividades De cantonización Se autorizó Al señor alcalde Para la suscripción De contrato De financiamiento Con el banco Del desarrollo Para la utilización Del catrastro De las áreas Urbanas Del cantón Palanda Esto es lo que Les puedo informar Mis conciudadanos Y los demás compañeros Estarán también Informando De los diferentes Trabajos Que venimos realizando En bien De nuestro cantón Muchas gracias De esta manera Estamos concluyendo La presente emisión De Construyendo Un mejor futuro No sin antes Enviar Un saludo Muy cordial Y respetuoso A todos nuestros hermanos De la parroquia De el porvenir Del Carmen Que hoy se encuentran Celebrando Sus 37 años De parroquialización Felicitaciones Muy cordiales a ellos Hemos concluido La presente emisión Un abrazo imaginario A todos ustedes Nuestros amigos Y amigas Por hoy no es más Y recuerden siempre Que el gobierno Autónomo descentralizado Del cantón Palanda Informa Con transparencia Y con responsabilidad Muchas gracias Muy buenos días Gracias por sintonizarnos Construyendo Un mejor futuro El programa informativo Radial Del gobierno municipal De Palanda Escúchanos Todos los sábados Desde las 7 de la mañana En esta estación Radial Radial Salvia Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!